Buenas tardes compañeras parlamentarias. Buenas tardes a nuestra anfitriona Atenea Gómez Ricalde. Un saludo respetuoso a las personas que integran la dieciséis sábado legislatura de mi estado, Quintana Roo. El sistema quintanarroense de comunicación social, el pasado mes de febrero, celebró su treinta y cinco aniversario. Ese tiempo, una revisión puntual del marco jurídico que da vida a este importante medio de comunicación. Y acuerdo a los tiempos modernos, para que las nuevas generaciones veamos en él una fuente de información que al mismo tiempo de comunicar, eduque y difunda los derechos de las mujeres y las niñas, las mujeres indígenas, adultas mayores, aquellas que tengan alguna discapacidad, las de la comunidad LGTB, las mujeres migrantes y las mujeres extranjeras. La gran diversidad de población de mujeres de Quintana Roo hace que se demanda del legislativo una revisión puntual a la ley y ordenamientos para que se actualicen con un lenguaje incluyente, de género y respetuoso a los derechos humanos. Con base en lo anterior, es fundamental revisar el apego del SQCS a la normatividad relacionada con el derecho de las audiencias. Si bien es cierto, en la página del SQCS aparece la referencia de la normativa que se menciona, al hacer una revisión de los contenidos de las programaciones de radio y televisión y los convenios que se reportan en el informe anual del SQCS, se ve la ausencia clara de las programaciones para niñas, niños, adolescentes, que no reflejan... Disculpe. El informe anual del SQCS se ve la ausencia clara de la atención a los derechos de las audiencias. Me explico. Los contenidos de programaciones para niñas, niños y adolescentes no reflejan contenidos que sean de interés público y trascendencia social para este grupo. Segundo, en relación a los contenidos de prevención de violencia y nuevas masculinidades, tampoco es evidente que haya programación y cápsulas informativas alusivas y que correspondan a una verdadera trascendencia social en estas áreas. Tercero, les informo, los informes que están publicados por normativa de transparencia en la página del gobierno del estado carecen de indicadores de interés público. Sin embargo, sí se publican los nombres de las empresas con quienes se tienen los convenios de colaboración, que en su carácter de instituciones privadas, sus contenidos y objetivos están lejanos del interés público y de la trascendencia social. Con el objetivo de servir para crear conciencia y dar la información precisa para niñas, mujeres y audiencia en general, se propone la revisión del decreto de la creación del SQCS y sus reformas vigentes para que incluya la normativa de derechos de las audiencias para que forme y difunda el respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y mujeres en un lenguaje incluyente, un lenguaje de género y un lenguaje de derechos humanos y señale la creación de un órgano tipartita entre la sociedad, sistema educativo y legislativo que supervise y controle los contenidos del SQCS y sus filiales y evite la hipersexualización de las niñas y mujeres. Asimismo propongo la revisión de los convenios actuales e impulsar convenios de colaboración con el canal once IPN, Radio Educación, UNAM Radio Televisión, CONACYD, la Radio Nacional Pública de Estados Unidos, Radio Francia Internacional, entre otros, que en una evaluación puntual aporten a las audiencias quintanarroenses, toda esta riqueza que existen sus programaciones y vincular en el sistema educativo quintanarroense, especialmente el universitario, para que se beneficien las audiencias universitarias de los convenios propuestos en lo anterior y a su vez, realicen convenios de colaboración entre la UCRO, la Universidad Politécnica, la Universidad Tecnológica, entre otras. Muchas gracias.